Ya bueno mi gente nosotros somos la vocalista de la agrupación TNC Y este fin de semana estaremos con que chino? Tropical Music Así que estaremos en vivo en directo con ustedes Ya que esta tostadora está ardiente O sea que pendiente pendiente mi gente Que nosotros venimos con todo Tostadora, licuadora, alugura está Ey! Sumati, batelita, sumati Vámonos chino Vámonos chino